Otra sugerencia Bueno, este es el jardín maravilloso que hemos realizado Espero que os guste tanto como a nosotros A nosotros nos gusta mucho El cliente ha quedado muy satisfecho Y nosotros doblemente satisfechos Doble buble Y os vamos a enseñar brevemente el jardín Con planos más próximos y cercanos Para que podáis sentir lo mismo que nosotros Esa emoción, esa emoción Bueno, ala, agur, esa agur, agur Hay que autoenseñar, ¿no? Y el riego automático también, ¿eh? Sí Y ahora sí Ahora no es buen momento No sé quién es, pero... Aquí un cuarto Se me ha olvidado poner un par de bridas, tío Bueno, ya le diré a Juanmi que los coloque o qué Ha sido un pendiente en la nariz de mi socio O no sé por qué Pero... Todo el mundo nos va a deducir un par de bridas Y nunca tenemos un par de bridas Bueno, no es un par de bridas Vamos a ir de campeones Porque en esta vida ya sabes cómo va Pero en un... Sí, un par de bridas Y no suelen hacer un par de bridas Y no suelen hacer un par de bridas Claro, ahora sí ¡Gracias!